Me les voy a presentar Quiero dejar las cosas claras, no me gusta hablar de más Azul se mira en su cocina, ha diseñado bien sus planes Produce y es de la más fina, tu vocación pocos la saben No me importa nada que tenga que ver contigo Si fuiste importante pero todo lo has perdido Y hoy me toca a mi, salud Adriel Favela Adriel Favela Adriel Favela